Capítulo 19 de Coffee and Pips Bienvenidos a lo que sería ya el penúltimo capítulo de esta tipo serie que he llevado a cabo El día de hoy voy a abrir un espacio a lo que serían muchas preguntas que me han estado haciendo Así que esta va a ser como una sesión por así decirlo de preguntas y respuestas que me han estado haciendo Y también algunos temas, de hecho esta clase se va a llamar Matrix dentro del trading Entonces vamos a tocar algunos temas interesantes que me preguntan Entonces vamos a comenzar directo al grano Primero me dicen que si es necesario haber estudiado una carrera económica para aprender a hacer trading La respuesta es que no, realmente no se necesita carrera, no se necesitan estudios a nivel académico Probablemente algo de alguna carrera de macroeconomía te sirva para el tema de análisis fundamental Para el tema de operar conforme a lo que serían noticias Probablemente ahí si te sirva Pero fuera de eso no, fuera de eso tu puedes educarte a base de cursos, academias, a base de libros También hay gente que se educa a base de libros Entonces realmente la respuesta es no Otra cosa que dicen es que naces con esta habilidad, no la puedes desarrollar, es como un talento Igualmente esa es una mentira Ya que el que pone el trabajo y lo hace diariamente va a desarrollar la habilidad Y va a desarrollar el saber como utilizar esa habilidad y el saber como operarla Para tener obviamente un mejor desempeño Entonces claro que si eres una persona que tienes características Una personalidad que se adapta más al tipo de persona que le va bien Dentro del trading claro que te va a servir, claro que vas a tener como una ventaja Pero si no estás trabajando diariamente el músculo del trading, el músculo del aprendizaje El músculo de la práctica No, no esperes que aunque tengas esa personalidad te va a ir bien O sea esto es estudiar diario, hacerlo diario, equivocarse, seguir, equivocarse, seguir Hasta que llegues y lo logres El trading es fácil y podrás hacer mucho dinero el siguiente mes La respuesta es que no O sea realmente esto es un juego a largo plazo como les he dicho Esto es un juego que va por etapas Etapa de aprendizaje Etapa de práctica Y yo creo que la etapa más larga es la etapa de corrección de errores Porque muchos tenemos esa personalidad que ya nos caracteriza Que somos nosotros mismos Tenemos cosas dentro de nuestra personalidad que tenemos que cambiar Si es que queremos que nos vaya bien en el trading Tenemos que cambiarlas si o si Entonces realmente en ese proceso de cambio de cosas va a tomar tiempo Entonces cuando hayas logrado ese cambio Y comiences a involucrarte más En seguir creciendo, seguir produciendo Será el momento ya donde comienzas a tener muy buenas ganancias Pero fuera de eso Probablemente el siguiente mes no ocurra Después dicen que hacer trabajo escrito No sirve en el trading Que todo hay que hacerlo en las gráficas O sea ellos hablan acerca de trabajo Como de reportes o cosas así O sea que todo es gráficas Y la respuesta es que no Yo tengo varias libretas acerca del trading Donde en esas libretas yo escribo Lo importante de cursos, de academias, de información Frases, cosas que me marcan en el camino Y también tengo dentro de esa misma libreta Que de hecho aquí la tengo O sea la tengo siempre siempre a la mano Para poder escribir cualquier tipo de cosa Tengo también un tipo diario En este diario que es lo que hago Yo plasmo las ideas que tengo Al momento de haber entrado en el mercado Que es lo que pensaba Que es lo que había vivido ese día Como me sentía Entonces es mucha introspección Es mucho ver hacia adentro Ver como estamos por dentro Hacerlo, seguir hacia adelante Corregir Entonces tener este hábito De escribir lo que te sucede Lo que te pasa Es realmente muy bueno Es muy bueno porque te va a ayudar día con día A mejorar Conforme tú mismo Te has estado evaluando en el paso de los días Un buen estratega Tendrá éxito seguro en el trading Con estratega Estratega se refiere a gente Que es muy hábil Gente que Por ejemplo en los juegos Les va muy bien Supongamos ajedrez Cartas O sea Que realmente es gente Que entiende muy bien Acerca de planeación De ejecución Y Como tal No he visto Casos de esos No los he visto Para ser sincero No lo he visto Pero en mi lógica Probablemente Eso te ayude Para entender más rápido Cómo funciona el trading Pero vamos de nuevo Tal vez tengas facultades muy buenas Si hayas desarrollado Facultades muy buenas Como cuál Soportar el riesgo En practicar más Estudiar más O sea Que tengas buenos hábitos Probablemente Si te ayude Pero eso no Asegura ningún tipo de éxito Ningún tipo de éxito Te puede ayudar Lo que va a definir el éxito Es la perseverancia Que tengas Ok Esa es una cualidad De los seres humanos Que Se desarrolla No sales siendo perseverante Sales queriendo sobrevivir Esta vida Pero no sales No naces Siendo perseverante La vida te obliga A ser perseverante No debes de sentir Ninguna emoción Al momento de operar Si lo haces Perderás No O sea No somos robots Para nada Somos Personas Que lo tenemos Todo dominado No es así Tenemos Cuando sentimos Cosas Estemos haciendo Lo que estemos haciendo Siempre estamos En contacto Con nuestras emociones Y sentimientos Cuando Abrimos un trade Ya sea Que sintamos Confianza Bueno Pues eso es el sentimiento De la confianza O de la tranquilidad Siempre estamos sintiendo algo Ahora El punto es Enfocar Enfocarnos En sentir Cosas positivas Sentir Calma Confianza Tranquilidad Econimidad Ataraxia O sea Sentimientos De plenitud mental De calma emocional De presencia En el mercado De estar viviendo Lo que el mercado Nos dice en el momento Esos tipos Esos tipos de emociones Son los que tenemos Que enfocarnos Y entender Que esas emociones Están ahí Para que nosotros Podamos Seguir De Con un buen proceso Con un proceso Que sería Positivo El siguiente Dice Que el trading Es muy estresante Y te quita Todo tu tiempo El día Esta pregunta Bueno Yo creo que La hizo Una persona Que efectivamente Vive así Y no No es estresante Es estresante Para el que lo hace Estresante Te quita El tiempo El día Si tú lo permites Yo en lo personal Dedico Unas dos a tres horas Al día En diferentes Periodos de tiempo Durante el día Pero en total Son como dos o tres horas Solamente operar Que es como lo normal Ya que yo le meto Más horas al estudio Bueno Eso ya va aparte Pero directamente Estando en los gráficos Unas dos o tres horas Al día Es suficiente Para poder operar Dentro de las sesiones Obviamente Depende de tu nivel De operativa Si eres un scalper Que hace Day trading O sea Que vas Por movimientos En corto Pues tal vez Por tu estilo De trading Te demande Más tiempo El día Pero si tu estilo De trading Es un swing trading Que es como El que nosotros Hacemos Pues no No hay necesidad De que te quite Todo el tiempo O sea No hay por qué Llegar a ese punto Por eso tú escoges El estilo De operativa Hay gente que Ve los gráficos Una vez al día ¿Por qué? Porque hace Position 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 trading Que si no sabes Esto acerca De los tipos Estilos de trading Tengo un video En youtube Entonces ve a revisarlo Y ahí Yo te puedo decir Que tipo de trader Puedes llegar a ser Si eres un trader Que le gusta esto Pues probablemente Dedicarle todo el tiempo Del día Ni te resulte estresante Pero si en cambio Eres un trader Que nada más busca Ganar dinero Y divertirte Pues probablemente Sea un peso emocional Estar frente a los gráficos ¿Por qué? Porque solo quieres La recompensa E irte Entonces Tal vez busca Otro estilo de trading O Busca otro negocio Dicen que El trading Es como las apuestas En realidad No tienes El control De que si vas a ganar O vas a perder Y efectivamente Yo también coincido Con Que Con la última parte De eso No tienes el control Si vas a ganar O perder Todo es probabilidad Pero aquí cambia ¿Por qué? Porque es un mercado A nivel mundial No hay alguien Que se lleve Todas las ganancias Como las apuestas Las apuestas Es un negocio Para que una Una persona Se Se haga rica O sea Una persona gane siempre Que sería La casa de las apuestas El casino Pero acá no Acá literal es Día con día Una probabilidad De haber Quien ganó Quien perdió Otro día Nuevas probabilidades Nuevas oportunidades Entonces Se cambia este rol El rol de ganadores Ganadores Perdedores Día con día Hoy puedes ganar Mañana puedes perder ¿Por qué? Porque te va a tocar perder Te va a tocar ese rol Tal vez una semana Un mes fuiste ganador Pero te va a tocar Igual Caer de nuevo En ese rol De perdedor o ganador Entonces Lo que hacemos Dentro del análisis técnico Y lo que ustedes Deben de estar aspirando Para llegar A adentrarse más En esto del trading Es precisamente Tomar un curso Una academia Para que se puedan iniciar Entonces Muy fácil Primero tenemos que entender Que el trading Y como tal Todas las inversiones Es un 50-50 O te va bien O te va mal No hay de otra Te va bien O te va mal Y bueno Específicamente En el forex En el trading Es aún más marcado Ese te va bien O te va mal ¿Por qué? Porque en cuestión De minutos Horas Días Te das cuenta Si te va bien O te va mal Por ejemplo En un negocio Sabes si te va a ir bien O mal Ya cuando estás Casi sin dinero Sin capital O sea Pasa un periodo De tiempo Mediano plazo Pero acá es Rápido Rápidamente Te das cuenta Si la cagaste O no Entonces Al final del día Tienes 50-50 ¿Qué haces tú? Puedes decir Bueno Yo voy a estar Operando Sin saber Porque tal vez La probabilidad Viene de mi lado Y me va bien Bueno Entonces ya estás apostando Pero en cambio Si quieres hacer trading Tienes que enfocarte En adquirir habilidades Y conocimientos Para elevar Esa probabilidad Si tal vez El mercado Te da Un crudo 50-50 Tú Conforme tu Operativa Y tu manera De operar Puedas elevar Ese 50% Tal vez a un 70% Entonces ya Tú mismo Con los conocimientos Y el estudio Cuando entras a un trade Tienes el 70% De probabilidad De ganar Y el 30% De perder ¿Por qué? Por todas las habilidades Que has adquirido De una academia O de un curso Ahora también Hay algo Que esto es genial Hay gente Que tiene una probabilidad Del 50% Yo en una cuenta Que estoy manejando Tengo esa rentabilidad Del 50% Que es 5 operaciones Pierdo 5 Gano 5 ¿Por qué? Pues porque Tengo otro estilo De trading Ahí mucho más arriesgado Y con otra dinámica Pero en lo normal Mi rentabilidad Ronda entre Un 70% Y un 80% Eso es normalmente Lo que manejo En mis cuentas grandes Y bueno Mis alumnos Lo saben Cuando estamos Invirtiendo en vivo En las clases Cuando hacemos Backtesting Entonces Dentro de esa probabilidad El 50-50 Puedes sacar Muy buena rentabilidad En esa cuenta La estoy manejando Con un 30-40% Mensual ¿Por qué? Por la gestión De capital Puedes ser muy bueno Analizando Puedes ganar 7 operaciones Y perder 3 Pero probablemente Esas 3 Con mala gestión De riesgo Te hagan perder Todo lo que Lo que ganaste Entonces Lo importante es Entender que Si Hay probabilidad Pero que también Tienes el control De cuánto puedes ganar Y cuánto puedes perder Eso es importante Son dos cosas ¿Por qué? Porque en la apuesta Tal vez Vas a decir Bueno pues es similar En la apuesta Puedes invertir 100 Y ganar No sé 3000 Ok Pero al final La probabilidad De estar dirigida A alguien más Entonces Por más de que sea Una excelente gestión De riesgo Todos son matemáticas Esas mismas Apuestas Tienen Una razón Más profunda De ser Que a largo plazo Te vas a dar cuenta Que son una basura Que solamente Es un gancho Para ti Para que sigas invirtiendo Y a largo plazo Se van a recuperar Si sigues en ese juego Y probablemente Ese tipo de apuestas Muy poca gente Lo gane Yo creo El 1% De los que invierten De ganar Tantísimo Arriesgando muy poco Es algo muy No muy efectivo Entonces Acá en el trading Cambia Probablemente Si tengas Esa rentabilidad Perdón Esa probabilidad Parecida Uno Con el conocimiento La incrementas Y dos Con la gestión De capital Y de riesgo La incrementas Entonces Ahora si Que todas las probabilidades Pasan de tu lado Para ganar Que más El trading Por ser una inversión Seguro ganaras dinero Y no habría riesgo Eso es mentira Como ya les comentaba Hay riesgo Lo único Yo creo que Ponen esto Porque la gente Porque la gente Ve mucho En las redes sociales Que casi siempre Se gana En este mercado Y no es así Ya les hablé Hasta el cansancio De toda la estafa Que hay dentro de esto Entonces para que Lo tengan en cuenta También Y por último Es una estafa Te robarán Todo el dinero Recuerda que siempre Hay gente mala Tratando de sacar Provecho De las cosas En esta Yo concuerdo También Hay gente Que está tratando De siempre Sacar provecho Realmente Depende Ese tipo de persona Con la que estudies O sea Tú mismo Si algo no te cuadra Si algo No te convence Probablemente No termine bien Mejor no lo hagas Tenemos este Sexto sentido Que nos ayuda Como A escapar Del peligro Como a prevenir Tragedias Entonces Hay que escucharlo Hay que escucharlo Hay que Estar atento De Todo eso que vemos En las redes sociales No todo lo que brille Es oro Y bueno Para que estén Muy atentos De esto también Entonces Ya con esto Voy a terminar Quiero terminar Con estas últimas Dos clases Dando un poco De feedback Tocando un poco El tema De como la mentalidad De cosas Dentro de esta industria Y poderlas Y poderlas Y poderlas ir Contestando Ok Entonces Esto sería ya El episodio Número 19 Jueves Tendremos Episodio 20 Y bueno Pues espero que esta Miniserie Que ya está llegando A su fin Les haya gustado Igual nos vemos En el episodio Número 20 20 ¡Gracias!